Un vehículo con reporte de robo fue recuperado por oficiales de la Secretaría de Seguridad del Estado, hecho del que resultó el arresto de la persona que lo conducía, en calles de la Colonia Barrio de San Pedro, en el municipio de Cocula. Policías del Estado detectaron la camioneta marca Nissan Estacas en el cruce de las calles Pablo Valdés y Ramón Corona, en la que viajaba José N. de 19 años. Al consultar el estatus del vehículo, se confirmó que este contaba con reporte de robo del día 21 de abril del año en curso. Por este hecho, José N. fue detenido.